Yoana Núñez, ella es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Luis Vargas Torres, Extensión La Concordia. Algo está pasando por allá, el proceso de matriculación con estudiantes suspendidos. Yoana, bienvenida, buenos días. Coméntenos, ¿cómo va esta situación? Bueno, Gonzalo, buenos días. La verdad es que, como presidenta de mis compañeros estudiantes, nos sentimos totalmente desesperados quienes estudiamos en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres, en la Extensión La Concordia. Nos estamos manteniendo en asambleas, seguidamente, junto a los compañeros, el día 10 de julio, los presidentes y los miembros de la FEU nos reunimos, en donde se dieron algunas resoluciones, indicando que, por favor, el señor rector Luis Felipe Pacheco nos escuche, haga caso a nuestros oficios, a nuestras solicitudes que han sido enviadas hacia él. ¿Por qué, Gonzalo? No tenemos, primeramente, los contratos de nuestros maestros. Iniciamos clases el 3 de junio y hasta el día de hoy, absolutamente, no tenemos los contratos de nuestros docentes, que ganaron un concurso de méritos que fue publicado por todos los medios. Tampoco tenemos las matrículas totalmente legalizadas de los 1.500 alumnos que estudiamos en la sección. Nos dijeron al inicio que se iba a abrir una página web, en donde nos iban a dar un código para que nosotros actualicemos los datos. Esta página se colgó, nunca funcionó. Y tampoco, pues, tenemos el presupuesto que legalmente nos corresponde por derecho a la universidad. Digo el presupuesto porque el CEASES dio una resolución en la cual nosotros, como Extensión La Concordia, tenemos que elaborar un plan de mejoras. Este plan de mejoras requiere presupuesto. Entonces, ya nos queda hasta el mes de agosto nada más para entregar este plan de mejoras. Cuando dieron 90 días, sin presupuesto nosotros no podemos hacer nada. Nuestras autoridades han emitido solicitud tras solicitud al señor rector. Nosotros también como estudiantes, pero no somos escuchados. Entonces, acudimos a pedir audiencia, porque eso se dio en resolución el 10, al señor René Ramírez, quien es el presidente del Consejo de Educación Superior. Nos escucharon, nos recibieron en la ciudad de Quito el viernes 12, el señor Marcelo Ceballos Vallejos, quien es el presidente de la Comisión de Universidades y Escuelas Politécnicas. Le llevamos una documentación sustentable, en la cual nosotros adjuntamos toda la solicitud que se ha venido realizando por medio de los estudiantes nosotros, ¿no es cierto? Entonces, él nos supo manifestar que ignoraba el tema. Él pensó que como ya iniciamos clases, nosotros teníamos todo en regla. O sea, ya teníamos el presupuesto, ya teníamos los contratos de los 71 docentes, que nos hacen tanta falta, y ellos pensaron, pues, que nosotros estábamos laborando normalmente. Entonces, al momento que nosotros fuimos, un comité, nosotros expusimos nuestra problemática y les pedimos auxilio. Auxilio porque no hemos sido escuchados desde la ciudad de Esmeraldas. Entonces, ahora, el día viernes 12, nosotros también dejamos una solicitud a la Asamblea Nacional Constituyente, una solicitud a la Presidencia de la República, la cual nos manifestaron que en 15 días nos contestarían. Claro. Giovanna, dígame algo. ¿Cuántas extensiones tiene la Luis Vargas Torres? Bueno, las... Tiene en total cuatro extensiones. Ya, la matriz está en Esmeraldas. La matriz está en Esmeraldas, así, en San Lorenzo, en Atacames, en El Carmen, pero fueron cerradas. Ah, esas están cerradas. Así es, fueron cerradas. Estos problemas, ¿desde cuándo se venían acarreando? Bueno, la universidad está siendo investigada desde el 2008, cuando se abrió la gratuidad para esta universidad, ¿no es cierto? Pero desde el 2008 acá no hemos visto resultado alguno, porque nosotros como estudiantes hemos cancelado a nuestros profesores. Ahora, el Consejo de Educación Superior totalmente nos prohíbe que nosotros hagamos ese pago a nuestros maestros, pero la pregunta es, ¿hasta cuándo nuestros maestros van a estar con nosotros, dándonos gratis las clases? Estamos junio, julio, ya vamos agosto, y no tenemos absolutamente resultados de los contratos de nuestros maestros. ¿Es la única extensión que está viva? ¿Las botas fueron cerradas? Sí, nuestra extensión está viva gracias a Dios, yo lo digo, y a nuestros compañeros estudiantes que somos tan luchadores y estamos ahí tratando de seguir adelante con la universidad. Entonces, con el rector es imposible conversar, no han logrado ningún tiempo. Bueno, él nos recibe, él nos recibe muy bien cuando nosotros vamos, pero no hay resultados, no hay soluciones. Tendrá que ver, en la parte política tendrá que haber algo de esta transición de la Concordia como cantón de Santo Domingo. ¿Suponen algo de eso? ¿Será un represalio? Bueno, el señor rector nos ha manifestado públicamente en la inauguración de la universidad, él lo dijo, que nos dejaba para que nosotros como estudiantes hagamos la gestión necesaria para que pertenezcamos a Santo Domingo. Pero la matriz está en esmercimiento. Por supuesto, nosotros por derecho pertenecemos a la matriz, porque somos una extensión, él no puede manifestarse de esa manera. Es como la técnica de Manaví, la loya de Faro, por ejemplo, es de Manaví, pero tiene sus extensiones en otra ciudad. Así es. Pero la matriz tiene que responder. Por supuesto, está en su obligación, porque él ha recibido nuestro presupuesto que el Estado le da desde el 2008 acá y él no nos ha dado absolutamente nada. ¿Con qué calificación está actualmente la universidad? La universidad está con la calificación C, por todas las denuncias que se han venido dando y están en su derecho, tanto el CEASES como el CES, en dar sus resoluciones y no supo manifestar este señor Marcelo Ceballos que estaban en investigación. Quizás la universidad sea intervenida, la cuestión administrativa de la universidad, pero estamos esperando que se dé la resolución de parte del CES, ¿no es cierto? El Consejo de Educación Superior es un ente regulador quien tiene que darnos el apoyo nosotros como estudiantes.